... Marcelo, ¿cuál es el origen del diseño y del concepto del pontón North Carolina 20 pies? Bueno, el pontón North Carolina es un concepto plenamente americano. Este tipo de embarcaciones están en BOACO actualmente en Estados Unidos. Así que bueno, decidimos con la marca North Carolina incorporarlo a la industria nacional... ...y a una serie de embarcaciones distintas que estamos ofertando con la marca al mercado. ¿Desde cuándo comenzaron la producción en serie de este modelo? Bueno, desarrollando este prototipo llevamos un año. Previamente tuvimos experiencia ya con otros botes de aluminio... ...y fuimos creciendo la línea de fabricación a fin de ofertarle a quienes quieran... ...tener una embarcación distinta, un producto de alta calidad. ¿A qué público va dirigido? ¿Cuál sería la actividad específica que se puede realizar a través de un pontón? Bueno, es una embarcación plenamente recreativa. Pensada para la familia o para el pescador, cualquiera de las dos adaptaciones. El resto de la construcción, estructuralmente, ¿cómo está armado? Tenemos un gran living, o el living de tu casa donde vos te los quieras llevar. Conformado por una reposera de fondo, con dos asientos individuales a cada banda... ...y a prueba a cada banda, tenemos un sofá grande a cada lado. ¿Cómo es el diseño del fondo, vale decir? De los pontones, algo no muy común para nosotros. Bueno, son dos cascos de 27 pulgadas en aluminio naval, de 3 milímetros. Similar a cómo se estructura una embarcación de fibra de vidrio, como para tener una idea... ...es una estructura ósea que vincula un casco con el otro. ¿El resto de la construcción, estructuralmente, cómo está armado? Nosotros tenemos un casco completamente en aluminio, al 100% en esto... ...diferenciamos de los pontones americanos, que son de madera en el piso. La prefectura naval argentina tiene un sistema un poquito más contenida a la seguridad. Entonces, en vez de realizarlo 100% en madera, donde aparte después tenés que realizar el mantenimiento... ...modificar totalmente, nosotros hicimos 100% aluminio. ¿Cómo es el proceso de fabricación del North Carolina 20? Bueno, aluminio naval, el proceso de 100% soldado, es con arco de soldadura controlado... ...lo cual hace que no haya daños en la chapa. Eso es muy importante resaltarlo porque el remachado es una unión móvil... ...las uniones móviles con el tiempo se aflojan. Esto es una sola pieza. Tipo de motorización y rango de potencia de misil. Fuera de borda, de 60 HP a 115 HP. ¿Cómo evaluás las condiciones de navegabilidad? Cuando hablamos de pontones, la gente, por desconocimiento seguramente, tiene muchas dudas. ¿Cómo le saca las dudas a la gente? No, no hay un hábitat para el pontón. Eso es muy importante remarcarlo. Este tipo de embarcaciones, que son las mismas dudas que nos surgieron a nosotros al momento de verlas. ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es con la ola la embarcación? Este tipo de casco se comporta mucho mejor que un monocasco, en cualquier tipo de condición. Si está picado, mejor para el comportamiento. La embarcación, siempre los cascos están apoyados sobre dos o más olas. Lo cual permite que quienes estén arriba de la embarcación, sea la familia... ...no tenga esa sensación de inestabilidad que tiene un monocasco. ¿Cuáles son los elementos accesorios que trae de serie incorporados y eventualmente cuáles serían los opcionales que admite el tipo de producto? Bueno, de serie tenemos un Binimi, también tenemos una ecosonda, relojería, viene con una relojería completa... ...un baño, que a su vez también es cambiador, luces de navegación y barandas. Opcional, todo lo que te puedas imaginar y todo lo que quieras llevar. Celadera con conexión, audio, un muy buen audio, barra esquí, podés tener una parrillita, poder llevar infinidad de cosas que pueda agregar. ¿Cómo está representada la marca a nivel nacional? Tenemos desde Misiones, en Posadas Náutica Menor, hasta en la Patagonia, Roca Marín, en Buenos Aires... ...o en cualquier punto que estés del país, vas a tener un distribuidor al cual asistir, en el caso de que quieras, cualquiera de los productos de la marca North Carolina. Marcelo, como es costumbre, te hacemos entregar en nuestro habitual obsequio unas gafas de Unión Pacific. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, que enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. Y pasamos ahora a nuestras conclusiones, luego de probar el Pontón North Carolina 20. Comienzo hablándoles de las características generales. Tiene una eslora de 6 metros 30, una manga de 2 metros 44, el calado es 25 centímetros. El peso sin motor, 980 kilos. La potencia admisible va desde los 60 a los 115 HP. El combustible se lleva en tanques portables de 25 litros cada uno, y está habilitado para transportar 9 pasajeros. De estos datos, es importante que recuerden que la manga de 2 metros 44 no es superior a la de una lancha de la misma eslora, y digo esto en función de la facilidad para transportarlo en un trailer. Respecto de las comodidades, las imágenes son más que elocuentes. Es como un cómodo y amplio salón en medio de la naturaleza por donde se lo naveguen. Un detalle a considerar es la facilidad de acceso para el caso de personas discapacitadas. El bañito con el cambiador es un plus de vital importancia, y siendo una embarcación de uso familiar, la posibilidad de incorporar una conservadora, una parrilla y otros accesorios es totalmente viable. Recuerden que trae además un Bimini para protegerse del sol. Tal vez las dudas de quienes no conocen este concepto de embarcación radiquen en la seguridad, velocidad, estabilidad, tipo de navegación, etc. Veamos. El diseño tipo catamarán, doble casco o doble pontones, como en este caso, asegura una estabilidad notoria, que transmite una gran sensación de seguridad y confort para quienes están a bordo. Planea de inmediato, sin transición, desarrollando una velocidad de crucero excelente. Por supuesto, también es apto para la práctica de esquícola, sola instalación de una barra para remolque. A 50 km por hora lo sometimos a giros exigidamente cerrados, y si bien, por lógica, los mismos son un poquito más amplios que los de un monocasco, los hace con gran eficiencia y con una mínima inclinación, diría yo, no más de 5 a 10 grados. Durante la prueba cortamos grandes olas de cargueros que navegaban por el Paraná, a lo que reaccionó con total estabilidad, solidez y sin ninguna salpicadura de agua al interior. No cruje, no rola, no flexiona. Creo que esta parte del comentario puede despejar cualquiera de las posibles dudas que les mencionaba. El Pontón North Carolina 20 está preparado para motorización fuera de borda. Veamos el caso de esta unidad. Es un Suzuki 4 tiempos con 115 HP de potencia y hélice de paso 21 pulgadas. Es un 4 cilindros en líneas con 16 válvulas y un peso en seco de 182 kilos. Para decirlo brevemente, un excelente motor. Les cuento algunos datos que obtuvimos con el GPS. A 3.000 vueltas la velocidad de crucero promediada fue de 22 nudos. A 5.800 vueltas la velocidad final alcanzó los 30 nudos. El consumo estimado a 3.000 vueltas constantes indicaría unos 12 litros horas de combustible. Vale decir también que a 3.500 vueltas, potencia también de crucero, desarrolla una velocidad promedio de 26 nudos. Una característica a mencionar es que por la poca fricción que tiene sobre el agua, la percepción de velocidad es mucho menor a la real. Es decir que cuando vamos a 22 nudos, la sensación es de ir a no más de 17 nudos. Una característica que suma virtudes. Concluyendo, el Pontón North Carolina 20 es una aparcación que sorprende no solo por las comodidades, algo que está a la vista, sino también por su versatilidad y por la calidad de navegación. No solo por las comodidades, algo que está a la vista,